Música Anda diciendo la gente que no conoce el Rocío Que no conoce el Rocío Manuel Galán nos hace partícipe de la exposición de esbotos a la Virgen del Rocío Bueno, ¿qué historia hay detrás de cada esboto, de cada ofrenda? ¿Qué nos puedes contar? Pues detrás de cada uno de ellos sin duda alguna un agradecimiento a la Virgen En esta primera vitrina precisamente la hemos querido a modo de introducción Y en relación con el panel explicativo que tenemos justamente a la entrada de esta primera sala Una colección de esbotos de plata Donde también vemos algunos que están trabajados con cera fundida E incluso con madera tallada Lo que tienen en común son Es que en el fondo son formas todas anatómicas O incluso de personas, de personajes humanos Mujeres, niños Pues del siglo XIX y XX principalmente Algunos están fechados, otros no La mayoría no lo están Pero bueno, lo acompañamos además con un puñado de velas Y con un ramo de flores Porque queremos así dar a entender Y que se conozca con mayor claridad Que en el fondo esas velas que ofrecemos a la Virgen En la capilla votiva Que de ahí le viene el nombre de exvoto Son velas principalmente de agradecimiento Para dar gracias a la Virgen O un ramo de flores que también se le entrega con ese fin Y esto sin duda alguna Pues tiene el mismo carácter que pueda tener cualquier joya Que cualquier persona, cualquier familia Le haya regalado a la Virgen Que siempre se hace como acción de gracias O como los cuadros que conforman La colección permanente del tesoro Como los que hemos instalado ahora Para esta exposición extraordinaria Estos son los cinco que tenemos Permanentemente expuestos en esta sala De muy distinta época Para que se conozca con claridad Que sí, que la devoción a la Virgen del Rocío No es algo del pasado Ni es una devoción estancada en un tiempo concreto Sino que la devoción a la Virgen del Rocío Se transmite de generación en generación Y llega hasta nuestros días De ahí la variedad que hay En la cronología de estas cinco piezas ¿Nos podría explicar cada uno de ellos? Principalmente, bueno Mayormente están explicados abajo A excepción de donde aparece La Virgen vestida de pastora Que no aparece texto ninguno A pesar de la calidad artística Que tiene la obra Pero sí se ve con claridad Que debió ser un accidente De un carro Puesto que se ve el carro Justo a las plantas de la Santísima Virgen Donde se ve ya el animal suelto Y un personaje Se sobreentiende que sea un hombre Que se accidentó A consecuencia de esa caída Muy curioso este Que es un exvoto Sí, un exvoto marino Marinos tenemos algunos Metálicos Pero pictórico es el único Que pone en relación La devoción a la Virgen del Rocío Con los pueblos del mar Y eso es Está borrada, perdón Y a pesar de que Bueno, los hemos analizado Uno a uno Con gran detalle Pero tan solo Alguna palabra suelta Hemos podido rescatar De este texto Y no sabemos su procedencia Pero bueno Independientemente De donde pudiera provenir Lo interesante es Analizar Que la devoción a la Virgen del Rocío Se vive tierra adentro Y está desde hace Muchísimos siglos Ligada a los pueblos del mar No hay más que ver Que bueno Estamos a 15 kilómetros Solamente de la costa Pero el Rocío Es un punto Aproximadamente equidistante Entre los pueblos De la costa de Huelva Los pueblos De la costa de Cádiz Y de hecho De las primeras hermandades Hoy en día Sigue estando San Lucas de Barrameda Pero sabemos Que en el siglo XVIII Estaban también Lo que se llamaba El Gran Puerto de Santa María Y Rota Que perdieron su antigüedad Y se refundaron ya En el siglo XX Pero esto nos pone de manifiesto Con total claridad La profundidad De la devoción A la Virgen del Rocío En tantos pueblos Ligados con el mar Este es muy curioso Porque es el más antiguo Que tenemos fechado Es del año 1819 Además una pintura Muy naíz Muy infantil Muy curiosa Porque además La Virgen La esquematiza La artista De una manera Asombrosa Pero a pesar de todo ello Vemos con total claridad Como es la iconografía De la Virgen del Rocío Y este Que de este Sí, este es de 1960 Y bueno Pues conocemos Tanto al pintor Que lo realizó Que suele venir además Todas las semanas A ver a la Virgen Y conocemos al personaje Que nace de esa caída Y digo nace Porque cuenta la historia De una mujer Que en el camino de vuelta Con su hermandad Ella era de Umbrete Y hermana de la hermandad De Umbrete Venía todos los años Al Rocío Y en el camino de vuelta De ese año De 1960 Su carro se parte Ella se cae Y todos los bultos Que iban en el carro Se le caen encima Y claro Lo particular Es que ella Iba en avanzado Estado de gestación Nos dice el texto Y le provoca el parto La caída Los golpes Todo aquello Le provoca un malestar Que le adelantó el parto Tuvo a una niña Que nace en perfectas condiciones Y ella en agradecimiento A la Virgen Manda pintar el cuadro Pero además a su hija Le pone por nombre Milagro del Rocío Y lo vemos Mucho más cercano A nosotros incluso Sabiendo que conocemos Al pintor Y conocemos a Milagro del Rocío Que hoy en día Pues tiene 57 años Interesante Mucho Porque eso Nos hace ver que Todo esto no es algo Etéreo Sí, sí, sí Muchísimo ¿Y aquí qué tenemos? Pues son varios Y os cuento Este El que está justamente El que está justamente Arriba En el ángulo superior Derecho Muy curioso Por lo siguiente Independientemente De la calidad artística Que la tiene Porque de hecho Hasta la enferma Se le nota la palidez Del mal estado Lo curioso es que Se fecha En 1856 Y en Alcalá de Guadaira Cuando Alcalá de Guadaira Quiero recordar Que se crea Como hermandad filial En 1983 Ya venía la devoción Efectivamente Es lo que quería analizar Que una hermandad No se crea Por generación espontánea Sino que es A consecuencia De que ya hay Una fuerte devoción En estas localidades Pero claro Lo principal es que haya Una devoción Y evidentemente Alcalá de Guadaira Ya a mediados Del siglo XIX Había llegado Aquí también vemos Una accidente Sí De esta además Conocemos a la hija Del accidentado El accidentado murió Hace escasamente unos años Y su propia hija Nos pudo contar Además Cómo fue el accidente Que sucedió en 1939 Y bueno Que se lo contaba Su padre Evidentemente Y en el fondo Todo eso El conocer a los personajes Relacionados Con estas pinturas Por más o menos Antigüedad que tenga Por quiera o no quiera Nos hace ver Que todo esto Sigue estando Mucho más latente De lo que A primera vista Nos podamos Imaginar Y el que está Justamente arriba En el ángulo Superior izquierdo El exvoto Que conocemos Como de Juana Cruz Coronel Pues resulta Que cuenta la historia De dos hermanas Que están trabajando En una casa En Sevilla Y una de ellas Haciendo limpieza Se accidenta Se cae de una escalera Recibió un fuerte golpe En el pecho Ya eso nos lo ha contado Ella misma Y está fechada En 1949 Y lo curioso Es que Las dos personajes Que aparecen Representadas en el lienzo Viven actualmente Con 87 años Y 95 Respectivamente Pero las dos viven Entonces poderlos escuchar De su propia boca Aquella experiencia Pues sin duda alguna Evidentemente Es mucho más enriquecedor Este es el que conocemos Como de Rafael el Gallo Lo sabemos por distintos testimonios Tanto orales Como escritos Y bueno De hecho Hasta el personaje aparece Acostado en su cama Pero podemos observar Que el cuadro Que aparece en la cabecera Es el del arcángel San Rafael Entonces lo pone En íntima relación Con el personaje Que era Rafael el Gallo El Torero Y muy curioso Porque aparece Es de principios del siglo XX Efectivamente Un traje celeste El actual traje celeste De la Virgen del Rocío Es del año 1986 Pero se hizo expresamente A petición De la camarista Porque ella recordaba El antiguo traje celeste De la Virgen Y ella decía Que tenía uno Claro Así es Y no solamente eso Quiero analizar Que la Virgen Vestía Con los distintos colores De los distintos tiempos litúrgicos Sino que además El conjunto de orfebrería De corona Cetro Ráfagas Y media luna Que hace unos años Se le retiró El baño de plata Para dejarla En su color original Es que así estaban Porque realmente Se doraron en los años 80 Entonces ahí podemos ver El testimonio gráfico A través de esta pintura Que cómo estaban Originariamente Esas piezas de orfebrería ¿Y de los otros Que lo pueden decir? Pues mira En curioso Este lo tenemos De Villamanrique Y lo que nos llama La atención Sobre todo es La concepción Tan naif De la propia De la propia representación Porque son Parecen personajes Totalmente terroríficos En tanto En cuanto Las expresiones Que tienen De las manos Que no expresan Otra cosa Que la oración En el fondo Están con las manos En alto Dirigiéndose Al cuadro Que aparece En el fondo De la escena Pero es una escena Además Que Totalmente Porque no tiene Profundidad ninguna Ni está encuadrado En una estancia Nada Es todo Muy etéreo Y el que está Justamente al lado Pues nos cuenta Un hecho Que sucede En Almonte Precisamente Y le sucedió A un señor Que falleció Hace relativamente poco Hace muy Muy pocos años Y cuyos familiares Conocemos Y vienen muy a menudo Muy a menudo Por aquí ¿Los familiares Han venido A verlos? Sí Vienen por cuentagotas Van viniendo Claro Conforme se van enterando De que está Que está expuesto Pues van Van apareciendo De hecho Ayer precisamente Recibimos la visita De Veíamos anteriormente El ex voto De Juana Cruz Coronel Recibimos la visita De su nieta Y de sus bisnietas Así ¿Qué nos puedes decir De este barco? Pues es una De las dos lámparas Que regala La madre del duque De Montpansier En agradecimiento A la virgen Por el ascenso Alferes de Fragata De su hijo Y A estas lámparas Le dedica el coro De la hermandad matriz Le dedicó una sevillana Aquella que decía Ya no te podré rezar A la luz De un par de velas En una noche De guardia Perdón Grabamos de nuevo ¿Cómo es? Ya no te podré rezar A la luz De un par de velas A mí me suena Sí Entre dos barcos De plata En una noche Cualquiera ¿Y por ejemplo Los cuadros que tenemos Por aquí Estos también son No te sigo contando Regaló dos Hemos expuesto una La otra la hemos dejado colgada Porque están actualmente En la parroquia del monte Y hemos expuesto Y hemos expuesto una De las dos Porque son las dos Exactamente iguales Son las dos De plata Y la regala Si se fijan Tiene un soporte Para sustentar Una vela Y que estén Alumbrando Permanentemente A la virgen De ahí esa sevillana Que le dedica Al coro de la hermandad matriz Que dice algo así Como Ya no te podré rezar A la luz De un par de velas Entre dos barcos De plata En una noche Cualquiera Haciendo alusión A la guardia Que le hacemos La gente del monte Durante la estancia De la virgen del rocío En la parroquia Y justo El cuadro que está arriba Muy curioso Porque justo El verano pasado Llegaron dos señoras Y resulta que eran La mujer Viuda ya Y la hija No No del donante Sino del pintor Del autor del cuadro Si De una familia De bollullos De la habitación Y se Se hicieron presente Aquí Buscándoles votos De los padres Y bueno Pues un año más tarde Lo hemos podido Lo hemos podido exponer Si Tuvo un accidente En una de las paradas De la hermandad de Triana Tuvo un accidente De que El buey Le embistió Y bueno Se encomendó a la virgen Y Y pudo salvar Salir ileso Del trance Y una curiosidad De todos los votos En general Es que nos ayuda A analizar los interiores De distintas épocas Como eran Como eran Las camas De hierro De madera Como eran las decoraciones De las distintas salas Tanto de las salitas de estar Como de las habitaciones Muy curiosas Las devociones particulares Sí, sí Y muy curiosas Las devociones particulares Porque en muchos de ellos Aparece La inmaculada concepción En cuadros colgados En las distintas estancias Como se puede apreciar En este mismo En este mismo cuadro Observamos aquí La estructura interna De un antiguo paso De la virgen del Rocío Un paso que Se lo regala La familia Cepeda Soldán A la virgen En 1933 Y forma parte De la colección De la exposición Permanente Del tesoro De la hermandad matriz Pero No deja de ser Un esgoto también Este paso Iba forrado en plata La plata De este paso Está en el paso actual Se puede observar Con total claridad En el interior Del santuario Y gracias a la plata Donde en la peana Aparecen todas las letanías Recogidas Tanto escritas en latín Como en símbolos Que la representan Aparece en una zona Muy discreta Una inscripción Que la bordea Completamente Donde dice Que fueron Juana Soldán Junto a sus hijos Ignacio y Juan Quienes le regalan Este trono de plata A la bienaventurada Virgen María Llamada del Rocío Agrega que fue En el año 1933 Y dice el motivo Por los innumerables Beneficios Obtenidos Por tanto No deja de ser Un esgoto En tanto en cuanto Es un regalo De acción de gracias A la virgen Hasta hacer Sí, sí Hasta hace recientemente Relativamente poco Hasta el año ¿Se significa Que la familia Era de una posición Económica Eso por un A ver La posición Económica Sí la podían tener Pero también Es verdad Que sería Una familia Desprendida Porque Precisamente Juana Soldán Regala también Al niño En 1919 La corona Que se fue A utilizar Para la coronación Y es la que El niño lleva Cada Cada romería Háblanos De estos Exvotos de plata Pues Nuevamente Tenemos en esta vitrina Exvotos metálicos En concreto De plata Como tú bien decías María Y en esta Si nos fijamos Tiene hasta Un carácter Expositivo Diferente Porque Estos Exvotos Aparte de serlos Son también Reliquias Teniendo en cuenta Que la virgen Los ha llevado Prendidos De su salla Para que Todos recordemos Con mayor facilidad Son los Entre esta colección De corazones De plata Están los corazones Que las hermanas Camaristas Escogen Ocho o diez Para Prenderlos De la salla Cuando la virgen Viste de pastora Y no solo de pastora Porque así es como Habitualmente Lo estamos viendo Últimamente Pero tenemos Testimonios gráficos Que nos hablan De que La virgen Vestida Con sus alas De reina También ha llevado Estos exvotos De plata Prendidos De su De su Vestimenta Muy curiosos Algunos Este por ejemplo Que fue Regalo Tras la muerte Del infante Don Carlos De Borbón En el año 1936 Tras su fallecimiento En la guerra civil Y digo muy curioso Porque está Íntimamente relacionado Con otro exvoto Que tenemos En la colección Permanente Este juego De sacras Fue regalo De la condesa De París En el año 1908 Y se lo regala La virgen En agradecimiento Por el nacimiento De un nieto No sabemos El nombre De la donante Porque no aparece Lo hemos descubierto A raíz De analizar El escudo Nobiliario Que aparece En el óvalo De la parte Inferior De cada marco Los tres marcos Son de plata Y aparece El escudo De esta señora La condesa De París Era La abuela De doña María De las Mercedes Tatarabuela Portando El rey Felipe Y en 1908 Nace un nieto Barón El infante Don Carlos Que es por el que La familia Dona Tras su fallecimiento Del corazón Que hemos visto Previamente Y es que Justo debajo Del escudo Aparece una inscripción Con una letra Sumamente pequeñita Donde se lee Una abuela Muy agradecida 1908 Y esa fue la fecha Del nacimiento Del infante Una familia De la realeza Sí Y muy vinculada Al Rocío Porque de hecho Regala Hasta el manto Que llevó la Virgen Para su coronación Canónica En 1919 Claro Los reyes Regalan los mantos Las coronas Las joyas Sí, bueno Cada uno Claro Cada uno regala En función de su disponibilidad Y su poder Y justo en la base De la vitrina Formando parte De la colección Permanente Del tesoro Tenemos esta maqueta De la corbeta Bélgica Que fue regalo En 1911 Del duque de Orleans A la Virgen Como expoto También Claro Y la nombro ahora Porque Vamos a terminar La visita Viendo una campana Que regala También En relación A esta corbeta Lo curioso Es que El duque de Orleans Organiza una expedición Al Ártico En 1905 La expedición Salió bien Tuvieron algunas dificultades Porque hubo Hasta una tormenta Que estuvo a punto De hundir El barco Y bueno Descubre Dos islas A una le pone El nombre de Villa Manrique Y a otra le pone El nombre de Rocío Sabemos que se conservan Así Con la misma Nomenclatura Y bueno En agradecimiento A la Virgen Pues regala En 1911 Tras haberse salvado De aquella tormenta Esta maqueta del barco De la que hay tres Una es esta Que la trae como expoto A la Virgen del Rocío Otra se la regala Al capitán del barco Que la tiene en su poder Actualmente Su nieto El actual varón De Guerlache Que Cuya visita Recibimos hace escasamente Una semana Vino expresamente Desde Bruselas Para conocer a la Virgen del Rocío Y la tercera Se la quedó Él El propio Duque Y actualmente Se conserva En un museo De París Y bueno En 1905 Tras la expedición Regaló también La campana Que vamos a ver A continuación Háblanos de la campana Del Duque de Orleans Pues esta es la campana A la que os hacía mención Anteriormente Cuando veíamos La maqueta De la Corbeta Bélgica Y bueno Es la que regala El Duque de Orleans Tras aquella expedición Al Ártico En 1905 Y la regala Como expoto A Nuestra Señora del Rocío Así queda Totalmente grabado En el propio bronce Inciso en el metal Aparece toda esa inscripción Esta campana Estuvo instalada En la antigua ermita Del Rocío Y evidentemente Pues se retiró De su emplazamiento En 1963 Para el derribo De la ermita Y la construcción Del santuario actual Cuando se desmontó Se guardó Y la hemos sacado A la luz nuevamente Con motivo De esta exposición ¿Hasta cuándo Está la exposición? ¿Cuándo se puede disfrutar De ella? Pues está Desde hace unas semanas Hasta Hasta final de octubre Durante todo el periodo Vacacional De verano Evidentemente Lo va a estar Y como ya os decía Hasta final de octubre Que ya hemos empezado Incluso Las peregrinaciones Extraordinarias De las hermandades ¿Y pensáis Renovar los exvotos En la exposición? En próximas exposiciones? Pues probablemente Porque la colección Es muy grande Entonces Buscaremos Otra Otra exposición Extraordinaria Para excusar La colocación Y muestra De los exvotos Que se nos han quedado Guardados ¿Por qué pensáis Enseñar todos los exvotos O desde aquí A la luz Si no todos Al menos muchos Porque además Algunos son muy ricos Y muy variados Tenemos también exvotos En cerámica Y eso no lo hemos podido Poner en esta ocasión Entonces bueno Ya buscaremos El momento El público sigue Donando cosas de la vida Que no en la actualidad Así es Lo principal Y que se ve Con mayor claridad Los ramos de flores Que llegan todos los días A soltar O las velas Que se encienden Todos los días En la capilla votiva Pero fuera parte De todo eso Hay otro tipo de exvotos Como joyas Principalmente Que suelen llegar Muy a menudo Pues muy interesante Muchas gracias Gracias a vosotros Por vuestra labor Gracias a vosotros